La vuelta de Miguel Gutiérrez al Real Madrid solo costaría 8 millones de euros. ¿Qué va a hacer el conjunto blanco? ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar del jugador de moda tras el partido de este fin de semana entre el Barça y el Girona. Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo de Girona, jugador al 50% del Real Madrid y al 50% del Girona, del grupo City, ya sabéis. Jugador que fue vendido hace dos veranos, bueno este verano no, el anterior mejor dicho, bueno sí, hace dos veranos se podría decir perfectamente. Y jugador el cual yo me cansé a deciros aquí que era un jugador que tenía muchísimo futuro y que era un atriz izquierdo bastante bueno, que el Madrid no debía de perder de vista y me cabreó muchísimo, si bien recordáis cuando lo vendimos al Girona con el 50% de los derechos. Era un jugador que yo os dije que lo que más fácil veía era una cesión de un año simple y ya está, porque se lo vendías al Girona que era grupo City y vete tú a saber cómo lo ibas a poder recuperar por mucho que fuera el 50% tuyo y el 50% al Girona si el jugador despuntaba. ¿Qué pasa? Pues que como todo, cuando un jugador se hacía popular se sacan sus cifras. ¿Y qué pasa? Que lo que no nos contaron hace un año cuando se vendió a este jugador fue que tenía una cláusula de 40 millones de euros y aparte que el Madrid se guardaba una opción de recuperarlo por 8 millones de euros. Eso no lo sabía, bueno no lo sabíamos mejor dicho en plural porque nadie sabía esto hasta hace un día o hoy que ha salido creo recordar. Y claro, ahora ha salido otra vez a escena el nombre de Miguel Gutiérrez y hay bastantes dudas ahora en el club porque claro, Mendy acaba contrato en 2025. Si quieres venderlo, este verano es el verano para venderlo, si no te lo comes con patada porque saldría gratis en 2025. Fran García no ha dado el nivel o sorpresa, ya lo avancé yo cuando lo fichamos, que para mi modo de ver era mejor recuperar a Miguel Gutiérrez y a Fran García darle salida a la Premier que hubiera tenido mercado, pero recuperamos a Fran García y se quedó en el Madrid. ¿Qué pasa? Pues que ahora, que por cierto, Fran García fue recuperado por solo 5 millones de euros. ¿Qué pasa? Que ahora la opción de Miguel Gutiérrez está solo por 3 millones más que Fran García, por 8 millones. ¿Y qué pasa? También, pues que desde mi punto de vista es bastante superior a Fran García, Miguel Gutiérrez. Entonces, el Madrid ahora tiene un papelón porque si bien el año pasado, en verano, bueno, el año pasado, este año, en verano, si hubiéramos recuperado a Fran García para venderlo a Premier, igual podríamos haber sacado 20 o 30 millones porque Fran García se salió en el rayo y se hubiéramos colado a algún equipo de la Premier, ahora no tiene mercado porque la gente ha visto que en el Madrid no ha hecho nada. Hoy juega, esta noche con el Lundin de Berlín, que por cierto, ya aprovecho para decir que no va a ir reaccionando en el canal porque voy a estar fuera, además que el Madrid no se juega absolutamente nada. Entonces, era estúpido hacer el reaccionando esta noche porque si el Madrid le da igual ganar, que perder, que empatar y no hay otro partido por ahí importante, como por ejemplo mañana. Mañana reaccionaremos al Barça-Mérez, pero no por el Barça-Mérez, sino por el PSG-Dormund que ahí sí, si el PSG se queda fuera, la alegría va a ser inmensa. Pero bueno, en fin, que esta noche no habrá reaccionando al Lundin de Berlín-Real Madrid. Juega Fran García titular, veremos a ver qué tal lo hace, pero ya avancé yo en su momento que no le veía nivel para el Real Madrid. Igual como suplente sí, pero nada más que eso. Y de momento no está cumpliendo ni siquiera con esa premisa, veremos a ver qué tal lo hace esta noche. Entonces, ¿qué pasa? Que si el Madrid año que viene puede recuperar a Miga Gutiérrez por 8 millones, tiene dos opciones. Cambiar al completo el lateral izquierdo del equipo. Bueno, los dos lateral izquierdos, como Mendy y Fran García. Uno porque se va en 2025 y el otro porque no da el nivel. Y traer a Miguel Gutiérrez por 8 millones y a Alfonso Davies, que es el objetivo principal del Real Madrid. Por mucho que salga ahora el tema de Miguel Gutiérrez y tal, el Madrid tiene claro que Alfonso Davies es el elegido. Y es la prioridad. Entonces, a no ser que renueve con el Bayern, el Madrid va a irse a por él. Entonces, claro, yo veo difícil que el Madrid se deshaga de Fran García y de Mendy el mismo verano, que dé salida a los dos, que encuentre salida, mejor dicho, para los dos, y que se ficha a Miguel Gutiérrez y a Alfonso Davies. Yo lo que creo que va a pasar, muy a mi pesar, es lo siguiente. Mendy va a ser vendido, y el que se va a quedar va a ser Fran García y van a fichar a Alfonso Davies. ¿Qué pasa? Que lo considero una estupidez muy gorda. Yo me quedaría con Mendy y con Davies, porque creo que Davies es ofensivo, al igual que Fran García y al igual que Miguel Gutiérrez. Son los tres ofensivos, y el único defensivo, mejor dicho, de esos tres jugadores, mejor dicho, de esos cuatro laterales que estamos comentando, el único que defiende es Mendy. Davies defiende, pero no tan bien como Mendy. Miguel Gutiérrez defiende, pero no tan bien como Mendy. Sí, Fran García defiende, pero no tan bien como Mendy. Entonces, creo que en un equipo siempre tienes que tener un lateral ofensivo y otro defensivo. Y dependiendo de cómo vaya el partido, sacas a uno o a otro. O mejor dicho, dependiendo contra quién te enfrentes, sacas a uno o a otro. La época de Mourinho era muy buena, en ese sentido, porque teníamos a Marcelo y a Contrao. Contrao era absurdo, era nefasto a nivel ofensivo. Ah, pero a nivel defensivo defendían mucho más que Marcelo. Y Marcelo era todo lo contrario. A nivel ofensivo era el mejor del mundo y a nivel defensivo era uno de los peores. Pero, se congeniaban. Entonces, si traes a Davies, que es tan ofensivo y tan poco defensivo, lo suyo es que te quedes con Mendy, que es defensivo. Porque si te vas a por Davies y te quedas con Davies y con Fran García, el día que haga falta defender, ¿a quién sacas? Al fin y al cabo, Mendy, yo desde mi punto de vista, creo que no tiene ese nivel de galáctico, ese rol tan importante como para decir, oye, yo no me quedo si viene Davies porque yo soy titularísimo. No le veo así. Entonces, puedes aprovecharte de eso para quedártelo en plantilla junto a Davies. No es como en su día si hubieras tenido Marcelo y traes a Davies, que ahí tienes un problema muy gordo porque los dos son titulares fijos. Mendy ahora está siendo titular porque Fran García no da el nivel, pero Mendy tuvo una lesión muy gorda. El año pasado no jugó prácticamente nada, cuando jugó no lo hizo muy allá. y obviamente Mendy no tiene el puesto fijo si llegase Davies. Entonces, ahí tienes que ver. Mendy te acepta el puesto de suplente o de derrotación. Perfecto, te quedas con Mendy. Que no te acepta el puesto Mendy, pues ahí ya tienes que decidir si te quedas con Fran García o si también vendes a Fran García y te traes a Miguel Gutiérrez. A mí obviamente Miguel Gutiérrez me gusta más que Fran García. Es algo obvio, es algo que cualquiera que haya visto a los dos creo que la mayoría va a opinar que Miguel Gutiérrez es mejor que Fran García. Me da rabia que haya sido ahora después del partido contra el Barça en el que se ha salido cuando la gente lo empieza a ver y lo empieza a considerar pero el fútbol es así. Hasta que no te ven miles y miles de personas no se habla de ti. Entonces, por lo menos la parte buena que me quedo es que ya la gente conoce a Miguel Gutiérrez y sabe quién es y lo bueno también es que han destapado la cláusula que tenía oculta porque nadie sabía que el Madrid por 8 millones podía recomprarlo. Entonces, también otra opción que me surge que pueda hacer el Madrid es recomprar a Miguel Gutiérrez y venderlo porque sabiendo que la cláusula es de 40 millones igual viene la Premier y se hace con él. Entonces, igual el Madrid lo recompra por 8 y lo puede vender pues por ese dinero más o menos. Entonces, hay que estar pendiente del mercado, hay que estar pendiente si Alfonso Divi renueva o no, hay que estar pendiente de si Mendía acepta el rol de suplente si llega Alfonso Divi o no y hay que ver cómo acaba la temporada Frank García porque igual estoy diciendo esto y esta noche Frank García se sale y hace un partidazo y no solo esta noche sino a partir de ahora todos los partidos que juegue. Desde mi punto de vista por muy bien que lo haga a mí Miguel Gutiérrez me parece mucho mejor que Frank García, me parece más completo entonces, pues bueno, solamente el tiempo nos dirá quién acaba llegando al Madrid, quién se acaba yendo pero, obviamente, mis favoritos son, para la próxima temporada, Alfonso Divi y Mendí. A mí Miguel Gutiérrez me gusta mucho pero es ofensivo entonces si te vas a por Davis lo de Miguel Gutiérrez no tendría ningún tipo de sentido, sinceramente. Porque tenerlo ahí para chupar banquillo para eso me quedo con Mendí que sabes que por lo menos defensivamente en días que tengas que defender te va a hacer el cupo en cambio, Miguel Gutiérrez el día que haga falta defender lo va a pasar más, las va a pasar más canutas porque no es tan bueno como Mendí. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo, oye, que sí, que molaría un Davis Miguel Gutiérrez la próxima temporada de la banda izquierda en vez de Mendí y Frank García. Sí, obviamente, pero siendo consecuentes y siendo no realistas porque la lista puede ser 8 millones por Miguel Gutiérrez no es mucho y lo de Davis es un precio que el Madrid ya tiene fijado pagar, bueno, fijado pagar, mejor dicho, es un precio el cual el Madrid puede pagar y va a ir a por él. Entonces, no es surrealista decir que el Madrid va a tener a Frank García, perdón, a Miguel Gutiérrez y a Alfonso Divi la próxima temporada, pero creo que sería mejor tener a Mendí que te resguarde un poco en los días que te haga falta defender. Pienso yo, no sé qué opináis vosotros, entonces, dejadme en los comentarios si os ha gustado el vídeo, un like se agradece, suscribiros para más, comentad qué os ha parecido, activad la campanita para que os avise a YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!